Estamos transitando el año 30 del Pro Huerta, cumplimos 30 años en el Pro Huerta y hoy comenzamos con la entrega de semillas desde la agencia de Villa María, la gente se puede acercar acá a la agencia, buscarla, ir desde los municercas, también los vecinos pueden acercarse ahí, en Villa Nueva, en la municipalidad, y los papás de las salas cunas también pueden dirigirse a las salas cunas. Y aparte tenemos todo lo que es la distribución de la zona, que ahí los promotores son los encargados también de distribuirla. Hoy comenzó el lanzamiento en todos estos lugares. Y las semillas son las de otoño-invierno, donde hay lechuga, selga, chicoria, arveja, habas, bueno, son 14 variedades, todos que son de esta temporada exclusivamente, y nosotros ellos vienen, los registramos, tenemos un sistema y después los vamos a visitar. El compromiso es que se siembre, no tenemos problema, muchísima gente que viene, no es la primera vez que viene, que ya hace muchísimos años que trabaja con nosotros, inclusive hay semillas que no siembran porque no tienen lugar, y no hablan el paquetito y se llevan lo que ellos necesitan. Nosotros tenemos Villa María y las zonas aproximadamente unos 4.500. Colecciones de semillas son 4.500 huertas familiares. No solo familiares, sino también tenemos huertas escolares y comunitarias e institucionales. Nosotros tenemos una experiencia muy linda hecha en la cárcel, acá en Villa María, donde ellos siembran y lo consumen en el comedor. En escuelas también, ahora con el tema del PICOR no es tan así, antes cuando tenían comedor también, pero tenemos muchas escuelas rurales que siguen con el comedor y lo hacen así. Y el objetivo de la huerta escolar es que los papás de los alumnos la hagan y se está cumpliendo. Y no solo es una ayuda económica, que se ha notado y se nota y la gente lo sabe, también es una alimentación sana, porque no tienen ningún tipo de oroquímico, las semillas no están curadas, o sea que ya desde cero arrancamos bien. Y es todo, inclusive nosotros damos mucho, que es remedio casero, o sea que no se le pone ningún tipo de oroquímico. Tenemos un grupo también de productores agroecológicos que también están con este tema y lo fundamental es eso, que no reciben ningún tipo de oroquímico. Uno sabe lo que realmente come. Gracias.